¡A la pata! Complicado. Petunias puede morir perfectamente. ¡No! ¡Portas de la muerte! ¡Ay, Dios mío! ¡Hemos vuelto! ¡Una vez más! ¡Hemos vuelto! ¡Estamos otra vez en... Bien, una misión muy especial. Es la misión previa. La misión previa a nuestra lucha contra el cañón de 80 libras. ¿Qué cuenta? ¡Dios mío! ¡Dios mío! Bien, he fichado un nuevo grupo de explorators, explorers, aquí. Tenemos especialmente la presencia de Beinard y de Bizant que nos van a servir luego para la próxima misión del cañón de 8 libras. Pero ahora antes vamos a hacer una primera misión ya un poquito más interesante aquí. Una nueva misión en veterano. Reúne tres medicinas. Vamos a contar con un equipo de excepción. Vamos allá. El equipo de excepción va a estar formado por Atención Olegaria Pérez que es probable que se vuelvan loca durante la misión. Omar Sharif ¿Vale? Petit Fromage Petit Fromage en efecto Osvalda Tercera Llevo a Osvalda Tercera a la misión No lo sé La Teniente Ripley Navigator No lo sé No sé Tal vez debería llevar a Osvalda Voy a llevar a Lorpe Chunias y a Osvalda Tercera Muy bien Ahí estamos Vamos a revisar un momento las habilidades Las tenemos ya preparadas Todo preparado Sí Aturdir Y tenemos a Lorpe Chunias para rematar a los a los señalados o a los aturdidos ¿Vale? Tenemos aquí Hemos hecho ya toda la variación Tenemos todos los amuletos que queríamos Así que podemos comenzar Me estoy dejando todo el dinero que tengo en ir mejorando el equipo Así que vamos a ver Bien Voy a quedarme un poco pelado de pasta 18 Un par de palas Un par de llaves 4 engüentos He dicho 4 engüentos 4 vendas 4 antídotos 1 guendita y 8 Bueno no Aquí está la guendita Ni aguendita ni aguendito 2 antorchas 3 antorchas Me he quedado Me he quedado un poco cortito de pasta Pero bueno Esperemos Esperemos que no haya grandes problemas Vamos allá Están haciendo obras Si oís golpes Es eso La foresta Cada región tiene sus propios desafíos Bueno Reúne 3 medicinas Bien Empezamos Como veis Es bastante fácil Es un tramo Muy Muy recto Vamos Que hay Montón de reliquias Engracias Ya empezamos Ya nada me quedo Sin espacio Atención Ay Dios mío El necrófago Hay los perros Estos Vamos a ver Vamos a ver Avance El necrófago Este era bastante Sinvergüenza Así que Que resistencia De aturdimiento Tiene 70 Vamos allá A ver si hay suerte Aturdido Bien Me viene bien Para el palo Que le voy a dar Carra rabiosa Los perros estos Son muy desgraciados Porque en efecto Te infectan A la gente Vale Así que bueno Va a haber que Actuar en consecuencia Vamos allá Atracción del abismo Puñalada de sacrificio Al perrito Ay se la quita el aturdido Maldita sea Ay Que pérdida de tiempo Hemorragia Todo sangrando Todo sangrando Bleeding All the people Bleeding Bueno Vamos a irle quedando Fuera Vamos allá Me parece que Me parece que voy a andar Escaso de vendas Juicio El necrófago esclavizador Carga No por favor No No le pegues otra enfermedad Por favor Hemorragia Madre mía Si Me temo que estoy andando Voy a andar corto De vendas No Tengo que matar al perro Por favor Tengo que matar al perro Lor Petunia Se ejecuta Ha sobrevivido Hoy lanzamiento de cráneo Uy que bueno Ha habido suerte Avance Perrito muere Bien Vamos 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 a ver Vamos a intentar Nah Juicio Hay esquivado Vamos allá Empieza el Aullido No me gusta No me gusta Ay no Todo ese horror Horror Madre mía Tres de esfuerzo Por ronda Bueno Vamos a ver Le vamos a intentar Aturdir De nuevo Para que Lord Petunia Se ejecute Que Lord Petunia Se ejecute Ahora Un golpe devastador Vamos Una puñalada Primero Vamos Otro juicio Venga Y ahora a ver Si Lord Petunia Tenemos aquí Más 40% De daño Frente aturdido Vamos allá Bien Si señor Vamos Está casi muerto Yo primero Yo primero Yo primero Muere Muere No No Omar No falles Vamos Ya está Necrófago esclavizador Muerto Vamos Muy bien chaval Vamos pelea Uff Hay que acabar primero Con los Hongos estos Solo 5 Uff Mucho tanque Hay ahí Uy madre mía Ay madre mía Ay madre mía Está con el estrés Vamos Vamos a ponernos finos Vamos a ver Artillería abismal Solo le va a dar a uno Aquí Vamos a traernos al maguito Ven aquí maguito Uy boh Pero bueno Está muy mal Omar No me está funcionando Hoy nada El este 7 Vale Le queda uno de vida Hombre Qué mala pata Qué mala pata Qué mala pata Complicado Petunias puede morir Perfectamente No Puertas de la muerte Puertas de la muerte Ay dios mío Ay dios mío Y se vuelve loco Lord Petunias Bien Concentrado Se ha venido arriba Se ha venido arriba Ha habido suerte Ha habido suerte Ha habido suerte Rápido Hay que curarle Vamos Curación Oh dios mío Qué pasa Por qué está Omar así Está fatal Omar Omar Sharif Está fatal Oh dios mío Bueno vamos a ver Vamos a atacar Vamos a que los tres Madre mía Madre mía Madre mía Va a morir Petunias Madre mía Petunias va a morir Petunias aguanta Madre mía No puede comer Madre mía Lord Petunias Está muy peligroso esto Y el problema es No Tengo aquí Es que además La curación no me está funcionando Nada No sé qué le pasa a Omar Menos 75 Madre mía Madre mía El siguiente grupo Podría ser Mortal Vamos allá Cúrale Omar Por dios Vamos Por lo menos 10 Curación Solo 3 Madre mía Olegaria Me estás fallando Muchísimo Joder macho O sea se están yendo Todas las energías En evitar que muera Es que es así de sencillo Mientras tanto Le está quedándolo todo O sea Espero que Petunias Aguante Vamos a ver Puñalada Pero mátalo Hombre Mátalo Si no le queda nada Joder macho Vamos allá Hachazo perverso Vamos Ya por lo menos Nos queda solo el mago Así que esto Va a consistir Ahora todo En curar a este Todo lo posible Le marco Aguanta No pasa nada Aguanta Osvalda Aguanta Vamos Tengo que curar Todo el rato Vamos allá Aguanta Lord Petunias Vamos Hay que recuperarle Poco a poco Bueno Yo creo que es suficiente Muy bien Petunias Me has fallado Le voy a aturdir Para que no haga nada Cúrale Vamos Tres más Vamos Ahora Le curamos de nuevo Bueno Va bien Va bien Venga Vamos Paso aquí El trauma Es hora de cazar Vamos allá Vamos allá Jometas Lord Petunias Se ha venido arriba 4.500 de oro Venda La venda No tengo espacio Para la venda La página del diario Me da igual Pero estos son 4.500 monedas De oro 4.500 monedas De oro Ven aquí Ahora mismo Muy bien Muy bien Sí señor Cerramos Madre mía Lord Petunias Vamos A ver Que hay aquí Nos la jugamos No No Infección Antídoto A ver No La venda de antes Ahora me vendría Perfecta Voy a darle comida Para lo que va a perder Ahora Es que va a perder Lo demás Así que Y no tengo espacio Para esto Es que lo que llevo Es más 3.750 3.55 Nada 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 Bien Siguiente Ya vamos a hacer aquí Otro objeto A la misión Ah Voy a tener que quitar Algo del inventario Ay madre mía Madre mía Que más me vale Ponerme las pilas rápido Gigante Pestiliente 102 de vida 19 La arpía tenaz La hechicera fiel 19 Que tiene esto Aturdimiento 70% resistencia A ver Como lo hago raro Es que solo puedo atacarle Porque ocupa 2 espacios Y esta la tengo que matar Rapidísimo Porque si no Me va a reventar La hechicera fiel A ver A ver A ver Rotura de rama Esporas de confusión Esporas venenosas Uff Este combate va a ser interesante A ver ¿Cómo empezamos? ¡Vamos! 17 Vamos a ver ¡Vamos! Tengo que lograr Matar a la hechicera Antes de Vamos un buen juicio Un buen juicio Vamos un buen juicio ¡Oh! Horrible Horribilísimo Vamos Vente para adelante Ahí ¡Uh! Medicina de vulnerabilidad ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Merma y señalado Con el señalado Me va a reventar ¡Vamos! Conjuro estresante Señalado Esporas de confusión Esto sí Esto sí Que es un dolor Muy intenso Empujón de Eldridge Aguanta Petunias En mi primera línea Petunias Vamos Voy a aprovechar Con esto lo bueno Es que avanzo Una posición ¡Vamos! Vamos Puedo matar Puedo matar a esta ya Necesito un vendaje No hay vendaje Petunias Lo siento Me quedan este y este Vamos a ver si logro Recoger Aquí Madre mía Cómo está Petunias ¿No le puedo dar algo? Es que no tengo nada Para darle Voy a poner un poco de luz Para que sufra menos Vamos Por lo menos está muerto Vamos Tengo que Atracción Vamos para adelante Ya verás tú Matar al bicharraco este Lo que me va a costar No Y voy a gastarla Vamos Cambio de posición Rotura de rama ¡Aaah! ¡Uuuh! 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 ¡Dios mío! ¡Balda! ¡Pfff! ¡Osvalda! ¡Madre mía! O sea Después de esto Tengo Osvalda Está Cero ¡Me cago en Omar, Sarif! ¡Me cago en Omar! Aguanta Vamos Madre mía Vamos Uno menos Buah Hay que reventar Todo el rato este Rotura de rama ¡No! ¡Uf! 19 Madre mía A ver Vamos Un poquito Aunque sea subir un poquito Vamos ¿Qué tiene este aturdimiento? Aguanta el aturdimiento 70% Intento quitar vida Intento curar No No Me la tengo que jugar Tengo que hacer un juicio 9 de vida Ella recupera Por lo menos 3 Vamos Vamos Me parece que Buah Es que es muy tocho este bicho Es muy tocho Vamos 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 Omar 22 22 Rápido Tengo que marcarle A ver si luego le puedo dar un par de palos Madre mía Esporos venosas Vale Lo podemos aguantar Un poco de veneno se puede aguantar Resistencia Vamos Vamos Ahora sí Vamos Rápidamente Te curas a ti mismo Sí Pero con el juicio Vamos Madre mía Madre mía Rápido ataque Vamos 15 Vamos Vamos El golpe de Petunias Vamos Lord Petunias Lord Petunias Más 90 Frente de la señalado Vamos Está a punto Está a punto No me la puedo ni jugar O sea Tengo que darle Con artillería Hijo de satán No Madre mía Vale Acaba con él Vamos Joder macho Más 25% de salud Menos 10 de esfuerzo Me viene bien Vale Muy bien Vamos a cuidar Ahora tenemos Tregua 12 Nos queda poca comida Va a ver que administrarla bien Está muy mermada Y ya no tenemos Pocimas Para tomar Desgraciadamente Bueno Aquí tenemos Ya tenemos dos Bueno Voy a ignorar esta sala Porque Si no me equivoco Este objeto No nos hace falta Vamos a ir al objeto Al siguiente objeto de misión Luz 100 Vamos allá A ver 8 Y seré capaz Que no he organizado No puede ser que el gusano Me haga un crítico El gusano Madre mía Madre mía El gusano me ha hecho un crítico A ti Juicio Vamos Nuevo turno Vamos Lord Petunia Se está ganando Todos los galones Ahí Vamos bien Vamos a organizar De nuevo Torcha Que camino más largo Que raro Aquí va a haber Tortas Tortas Ah no No me lo puedo creer No me lo puedo creer Misión Completada A ver un momento Seguir con la aventura A ver Patrulla A ver que me cuentan Que tenemos delante Nada Nada Sala de batalla Con tesoro Pero estoy Arriesgando un poco Todo hay que decirlo Voy a ir hacia esta sala Me la voy a jugar A ver que nos encontramos Madre mía Bueno A ver A ver si logramos Madre mía Olegaria Le va a dar Le va a dar Le va a dar La bajona Le da la bajona Le da la bajona Olegaria Vente arriba Por favor No No Se le ha ido la olla Oh dios mío Oh dios mío Se le ha ido la olla Se le ha ido la olla Olegaria No Sabía yo Que me la estaba jugando Ay dios mío Me la han puesto adelante Ahí para cobrar No Dios mío La van a poner fina Olegaria Dios mío Cúrame Grita La pobre Bueno Madre mía Vamos A ver si logro Una curación Aquí a Olegaria Por favor Omar Cero puntos Cero puntos Cero puntos A ver si ahí atrás No te atacan Olegaria Hija mía Madre mía Ay Está a las puertas De la muerte De la muerte Como la ataquen bien A ver Olegaria Venga Ataca y cobra vida Venga Pilla tres de vida Vamos Bien Vamos Omar Cúrala Por dios Cúrala Omar Dos puntos Pero que desastre Bueno A ver Vamos Lo bueno es que tenemos aquí Está muy fuerte Osvalda Empujón Quieta No te muevas No Vamos Lo bueno Ah vale Vale Bien Aquí Aquí Vamos Liquidado Y ahora lo bueno es que ya Es muy complicado Que me maten aquí a Olegaria Es complicado Aunque está en primera línea de batalla Vamos Aguanta 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 Encima O sea No puede hacer nada ahí Madre mía Alegaria Estás aguantando como una crack Ay dios mío Ay dios mío Como llega a 200 palma Como llega a 200 palma Vamos a ver Es que además Como están atrás Y Omar Lo único que puedo hacer es Curar Olegaria Es que no puedo ni permitirme Llevármelo ahí O sea Es que es así Vamos Tirón Sí, sí Acércalo Acércale No me viene mal Conjuro estresante Olegaria Uff Uff Madre mía La que me ha regalado Ahí el juego me la ha regalado Vamos rápido Vamos Otro menos Vamos Cura Olegaria Crítico 8 Venga hombre Venga Aguanta Olegaria Que no vas a morir Hoy no Acércate sinvergüenza Vamos Vente al frente Que ahora sí Ahora sí que Cúrate a ti mismo Enja mía Ay por favor Por favor Aguanta Olegaria Aguanta Olegaria Esto me encanta Porque se van volviendo locos Unos a otros Empiezan a rayar Oscuridad en oscuridad Dice cosas Y entonces los otros Ya pasa ya de luchar Y los otros se hunden O sea Se hunden más Vamos a matar a este rápido Venga Un golpe No 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 Gracias por ver el video.